un saludo muy especial a todos ustedes colegas de excel bienvenido sea a su canal el canal nuestro canal que se llama sepamos excel quieren venir a todos ustedes hoy veremos nuestro capítulo cierto de cómo limpiar con un botón de comando en el formulario vba cierto la última vez lo trabajamos cierto le voy a mostrar que era cuando se ejecutaba cierto aquí bueno hace datos agregamos un registro un dato cierto y lo digamos guardar automáticamente ellos se borran cierto pero en este caso vamos a aprender cómo hacerlo con un botón de comando con estos botones que ustedes ven aquí eso es lo que vamos a hacer nosotros y pues yo les voy a enseñar a ustedes cómo se hace eso listo vamos a borrar pues la cara que teníamos cierto ya vamos a dar un poquito más de orden a nuestro formulario vamos a trabajar con el segundo cierto vamos a a trabajarlo y de qué manera se aplica listo vamos a ejecutarlo para ver cómo es el orden primero que todo a ver cerramos aquí ubicamos la hoja muy bien ahora sí f5 para actualizar y que lo que hacemos agregamos carlos cierto pérez celular cual cédula cualquiera teléfono cualquier número correo carlos punto p el faz cualquier número y aquí escogemos cualquiera porque estos están inhabilitados de estos dos listo hundimos agregar y vemos que no se limpiaron entonces lo que queremos es que se limpie cuando hagamos la ejecución y vemos que está mal organizado ya vamos a dar un poco más de orden y tampoco se agregó el combo 3 listo vamos a hacer ese procedimiento entonces estamos trabajando con esta que está aquí agregar aquí sería entonces en el a1 pues que la opción y tenemos que agregar el comando del botón para que se agregue cuando vemos la orden en este caso sería aquí 4 cierto y aquí sería con vos cierto a ver combo 2 1 muy bien eso ahí ya está ejecutado entonces eso es lo que queremos hacer actualizamos para mirar ahora ponemos felipe este lópez cierto cédula cualquiera teléfono 123 felipe un pp el faz cualquier número 16 es policía agregar y ahí se agregó pero vemos que no cayó el policía vamos a 1 2 3 4 vamos a ver por qué no cayó policía a ver por qué no cayó aquí está el error porque es el combo 2 3 ahora sí actualizamos vamos a ver ahora ponemos juan días cierto cédula cualquiera número ya saben poder ser cualquiera juan punto de número 12 es un alcalde guardar y ahora sí se reflejó el dato listo entonces lo que queremos hacer es limpiarlo automáticamente ya sea con un botón para que nos quede más fácil en caso que no queramos un dileo agregar para que lo ejecute listo entonces vamos a hacerlo luego lo que hacemos es agregar un botón un comando cierto pueden si quieren pueden copiarlo no hay ningún problema control c control v y lo agrega lo podemos organizar aquí más entradito muy bien y se va a llamar limpiar o borrar ya ustedes miran ya saben la importancia de darle los nombres aquí puede ser limpiar y aquí también limpiar muy bien porque es bueno colocar los nombres a los comandos para uno no irse a equivocar o como ellos vienen con un nombre que se llama con comando botón 1 entonces mejor colocarles un nombre para uno saber cuando ejecute saber cómo los trabaja después de tener el botón damos doble clic muy bien miren que no aparece ahí aquí aparece ya hay el comando que se llama limpiar cierto entonces nosotros queremos limpiar pues vaciar los textos con un comando entonces que lo que hacemos copiamos copiamos test voz 1 igual comillas comillas que recuerden que fue una que les dije o la otra también es en pi entonces vamos a mirar F5 colocamos un nombre que se llame maría cierto y lo dimos agregar no se borra si lo dimos limpiar miren que ya el dato lo ha limpiado y ya no hay más nada que agregar entonces es así como lo que queremos hacer muy bien lo hacemos con los demás para no copiar tanto lo que hacemos es aquí copiar y pegar control z o si quieren copiar en pi que también puede servir 2 3 y 4 aquí sería el 2 el 3 y aquí el número 4 o le pueden colocar aquí para que vean en pi para que vean que también pueden hacerlo de las dos maneras en pi muy bien están las comillas y en pi actualizamos y colocamos colocamos maría nuevamente este lópez cédula cualquier número el celular también su correo maría punto lp el faz número cualquier número y ahora sí y si lo dimos limpiar miren que nos borró los comandos cierto como ustedes acaban de ver pero faltó agregar estos dos fue lo que nos faltó agregar entonces es así como uno puede ir borrando los datos de su formulario VBA bueno lo que hay que hacer es agregarlos porque no lo tenemos aquí esto viene siendo el 4 viene siendo el 5 el 6 y el con bobos 3 listo entonces aquí copiamos esta línea copiar y pegar aquí sería el número 5 y aquí el número 6 muy bien ya saben aquí entonces sería 4 5 y 6 muy bien ahí están las líneas para colocar más datos entonces acá borramos para que ustedes puedan apreciarlo muy bien ahora acá abajo igualmente hacemos lo mismo copiar pegar pegar y pegar y pegar muy bien aquí sería entonces el número 5 aquí sería el 6 y aquí sería como se llama combo voz 1 muy bien aquí vamos a poner aquí comillas para que se vea intercalado como yo les digo y aquí también comillas muy bien ahora vamos a agregar los datos para si estamos en lo correcto F5 ponemos ahora Adrián Pérez cédula cualquiera teléfono 1 2 3 4 correo adrián punto de el faz número 40 y es un jefe de salud bueno lo dimos agregar y miren que se agregaron todos los campos listo Adrián Pérez número de cédula el correo el faz y jefe de salud como usted acaban de ver pero si agregamos otra vez miren que aquí no se limpia el botón agregar y si lo dimos limpiar miren que lo que hacemos es vaciar los datos aquí no se vació porque no le hemos seleccionado muy bien el comando no le hemos colocado por eso entonces eso es lo que podemos hacer con el botón limpiar vamos a ver y es con Bobos 3 volvíme y listo eso es lo que uno puede hacer ya si ustedes desean hacerlo directamente desde el botón guardar lo pueden hacer no hay ningún problema copian esta línea copiar cierto y acá la pega muy bien y pueden hacerlo también así y si actualizamos y aquí colocamos un nombre vamos a colocar camilo rojas cédula 14 15 16 teléfono 1 2 3 4 así este cami punto rojas faz 50 y es un policía muy bien y si lo dimos agregar miren que los datos se han agregado y aquí se han borrado ¿por qué? porque lo que hicimos fue ejecutarlo ya no lo hacemos el botón limpiar sino el botón agregar entonces de esa manera es como uno lo puede hacer ya ustedes miran que opción les parece más viable para poderlo hacer si puede ser desde el botón de guardado o colocando un comando para que les pueda ayudar a ahorrar toda su información y sea más fácil como yo les decía es con la función en pi o con las comillas que ustedes acaban de ver aquí está miren las comillas o en pi con cualquiera de los dos lo pueden hacer y aquí está colegas de CEL espero que este molesto les haya servido mucho no olvídame abajo en la escala de su comentario cualquiera que tú alguna vez que tengas suscríbete dale like compártelo recuerden nuestro lema expande tu conocimiento les mando un fuerte abrazo gracias por ver el video y hasta pronto gracias